Hola vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El Plan 1533, la segunda entrega de la trilogía de Shannon Kirk La novela de la pública ediciones B en una edición de tapa dura con sobrecubierta en el interior pues tenemos... muy apropiado para lo que viene siendo una novela... negra Son 363 páginas en las que vamos a reencontrarnos con Lisa y su extraña capacidad para conectar y desconectar sus sentimientos Clave número 2 Han pasado 18 años desde que Lisa fuera secuestrada, desde los acontecimientos que se narraban en El Método la primera entrega de esta trilogía y durante todos esos años Lisa ha investigado, se ha hundido hasta los más bajos fondos para sacar a la luz diversos acontecimientos que la llevan a pensar que será de nuevo secuestrada llevada ante una persona con mayor poder que aquellos que intentaron hacerse con ella hace 18 años Su nuevo objetivo es librarse de esas personas y consumar su venganza definitiva Clave número 3 Es una trama con un desarrollo discontinuo en el que vamos a empezar conociendo los acontecimientos desde un punto muy dramático justo cuando se inicia esa feroz carrera para poner en marcha el plan y consumar la venganza de Lisa Mientras vamos a ir viendo como diferentes escenas de momentos anteriores que han llevado a los acontecimientos del presente se van insertando en la novela para darnos un poco más de contexto, para aportarnos toda esa información de la que realmente carecemos Creo que todo tiene un desarrollo muy lógico, muy de sentido común y que todo está dentro de lo esperado y donde realmente consigue sorprender la trama es en los pequeños detalles, en los pequeños giros donde tiene un poco más de margen de maniobra Clave número 4 En esta ocasión los personajes me han parecido que carecían de cierto dinamismo Es cierto que en la primera parte, el método, me gustaron muchísimo los personajes de Shannon Keir como los desarrollaba, el dinamismo que tenía y la verdad es que te dejaron muy buen sabor de boca y en general fue una novela muy entretenida En esta ocasión creo que sigue cumpliendo su función, sigue amenizando, sigue siendo una novela entretenida y dinámica y los personajes consiguen transmitir la tensión, los acontecimientos y todo ese dramatismo del que deben estar imbuidos Sin embargo me han parecido un poco más planos de lo esperado que dejaban en el aire muchos matices aprovechables En general son unos personajes que han trabajado muy bien con la trama, ha funcionado muy bien con todos los elementos de la novela y se han quedado pues un poco en eso, en funcionales y prácticos Clave número 5 Creo que la narración es el principal enemigo de la trama porque cuando la trama está muy bien encauzada, está muy bien mecanizada para absorberlo y para imbuirlo de la lectura La narración es amplia, densa, está imbuida de detalles que por una parte son bastante esclarecedores de los matices que competen a los personajes, pero por otra parte también podían haber sido un poco más escuetas y haber dejado más espacio a que los personajes se desarrollaran Esos temas de atribas y monólogos internos que hacen que la acción se realentice más que alargar la tensión y aportar dramatismo, alargan la tensión hasta un punto límite que hace que el lector no pueda seguir avanzando Le sobraba un poco de densidad y justo eso es lo que ha trabajado en contra del desarrollo de la trama Le falta más equilibrio y se os ha notado en la lectura Clave número 6 Sin duda lo que más me ha gustado de la novela es la capacidad que sí tiene la trama de aportar desarrollo, dinamismo y agilidad a un relato que por otra parte se hace un poco más engorroso por otras razones En general creo que es una novela que ha dado en el clavo en algunos sentidos y eso hace que se disfrute muchísimo de la lectura En definitiva creo que sigue mereciendo muchísimo la pena descubrir estas novelas porque pone de primer plano el tráfico con seres humanos que es una de las intenciones que tiene la autora Creo que ha conseguido su objetivo que es que pensemos en ello que le demos vueltas a una forma de vida que tiene lugar de forma simultánea con la forma de vida un poco más sanodina que llevamos el resto de los mortales mientras que en las sombras se dan casos pues muy exagerados muy fuera de lo normal y que deberían no suceder nunca Creo que en ese sentido merece muchísimo la pena descubrir el método y el plan y que Shannon Kirk ha hecho muy buen trabajo poniendo en un primer plano historias como esta En definitiva os recomiendo que descubráis por vosotros mismos una novela negra que os va a entretener y que además os va a enseñar un poco cómo son los bajos fondos de algunas de las ciudades del mundo Eso es todo por mi parte, os animo como siempre a dejar abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya habéis leído la novela o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho También os animo como siempre a suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo o compartirlo si os ha parecido útil Y eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo